Buenos días, buenos días o buenas tardes, grato de compartir con ustedes una oportunidad más de aprendizaje, este es Ciencias Sociales para Cuarto Grado. Mi nombre es Freddy Morales Carranza, soy docente en el área de Ciencias Sociales y vamos a compartir en este momento pues el tema, las emociones y los problemas. Buscamos obviamente como objetivo fundamental reconocer que nosotros somos seres humanos y que tenemos emociones, no hay ser humano que no tenga emociones y esas emociones pueden llevarlo a tener éxito en la vida o de repente a tener también fracasos. Entonces si nosotros reconocemos las emociones, también debemos de reconocer que las emociones nos pueden de llevar, nos pueden llevar a tener algunas dificultades, algunos encontronazos, algunos problemas en la vida porque el hecho de ser seres humanos nos da la oportunidad de interactuar con otros seres humanos y en esa interacción entre seres humanos de repente pueden aparecer algún tipo de problemas que nosotros cuando podemos realmente darle el tratamiento adecuado pues podemos de repente salir avante de una dificultad personal o una dificultad de familia. En sí, ¿qué son las emociones? ¿Por qué vamos a hablar de las emociones? Porque obviamente los problemas nacen de las emociones y vamos a tener como punto de partida que las emociones son como la sal de la vida, es decir, son las que le hacen tomar sentido la vida. No hay ser humano que no tenga dificultades ni hay ser humano que no tenga problemas. El hecho de ser simple, sencillamente seres humanos y la interacción que tenemos en la familia nos permite entonces entender que vamos a tener unas dificultades. Los niños tienen dificultades con sus papás, tienen reclamos de sus padres, tienen que a veces hacer sus tareas y a veces pues no se encuentran en posiciones diferentes o encontradas en algún tipo de situaciones. Luego también entender de que los estados internos, que las emociones son estados internos que activan el organismo, es decir, tenemos manifestaciones en nuestro organismo producto de las emociones. ¿Y de dónde vienen las emociones? Pues vienen de estímulos externos. Un estímulo externo o una conversación con una persona o una diferencia con una persona, me puede atraer que yo me alegre o me pueda atraer como consecuencia que yo me enoje o que yo me moleste. Pues precisamente ahí es donde las emociones juegan ese papel importante en el ser humano y esas emociones pueden entonces, podemos decir entonces que son estados internos y que se evidencian de dos maneras. Esas emociones se evidencian fisiológicamente y también se evidencian a través de la expresión externa. Cuando hablamos de que se evidencian de forma fisiológica, cuando nosotros nos emocionamos, empezamos a sentir en nuestro cuerpo algunas reacciones. Por ejemplo, podría ser que nos dé dolor de cabeza, podría ser que nos dé malestar en el estómago, podría ser que se nos dilaten las pupilas o que los ojos se nos pongan grandes cuando nos enojamos o cuando nos asustamos. Pues son obviamente algunas expresiones fisiológicas hasta problemas del hígado, pueden suceder cuando nosotros tenemos molestia sobre algo o con alguien, pero también está la expresión externa, que es lo que otra persona puede ver cuando nosotros estamos con una emoción alterada. ¿Y cómo se manifiestan esas emociones en el ámbito externo? Pues obviamente las personas pueden ver que sonreímos o posiblemente nos miren en serio, de acuerdo, pueden ver que quizás estamos sonrojados. Eso puede manifestar de una manera expresiva y que lo puede considerar un escenario de personas cuando nosotros estamos alegres, cuando estamos molestos o cuando realmente estamos en desacuerdo con una situación en un proceso de interacción con seres humanos que quizás nos va a llevar a tener alguna dificultad. Porque vuelvo y repito, todos los seres humanos tenemos en algún momento encontronazos, tenemos dificultades producto de nuestro trabajo, producto de nuestra interacción diaria, de nuestra vida de contacto con los seres humanos, porque precisamente los seres humanos somos seres fisiológicos que en nuestro interior vivimos de esos estímulos externos que provocan esas emociones. ¿Y por qué hablamos de las emociones? Porque en sí es un tema realmente de la psicología, como la ciencia, que estudia la conducta humana. ¿Por qué es importante estudiar los niños y niñas? Pues porque precisamente esas emociones internas nuestras son las que quizás nos dan la posibilidad de poder afrontar los problemas que podríamos tener y salir en alguna medida avante, adelante con alguna situación o con algún problema. Sí, hablamos entonces de que, ya hablamos de que las emociones son estados internos que activan el organismo, cómo se expresan fisiológicamente y cómo se expresan externamente, pero también vamos a expresar que las emociones tienen características. Esas características de las emociones en función de estímulos pueden ser agradables y pueden ser desagradables. ¿Cómo entiendes lo bueno? Cuando nosotros hablamos de que son estímulos agradables, entonces hay algo que nosotros miramos cuando nos encontramos con una persona que nos agrada, pues de repente sonreímos, nos da deseos de darle un abrazo, nos da deseos de conversar, de interactuar, de platicar, de repente salir a pasear y se nos mira la cara de alegría y la cara de sonrisa, pero también tenemos estímulos desagradables. Esos estímulos desagradables es cuando estamos en desacuerdo, en una contraposición o en algo encontrado que estamos tocando el interés de otra persona o que tenemos intereses diferentes y empezamos entonces cada quien a defender su posición y cada quien a dar su criterio y cuando a dar su criterio, cuando esas posiciones no realmente se canalizan a través de diálogo o a través de conversaciones, ahí es donde podemos llegar a las dificultades extremas en la vida. Ahora, estas emociones pues tienen aparte de ser producto de fenómenos o de estímulos agradables y desagradables, también tienen categorías. ¿En qué sentido podemos decir? Bueno, pues la dificultad que podamos tener nosotros puede ser, nos puede generar tensión, o sea, tensión significa que nosotros estamos alterados o que estamos quizás hasta de mal humor o que a veces no queremos que nadie nos hable o que nadie nos llame la atención, pero también nos puede provocar relajación. O sea, si lo contrario, la tensión está relajada. ¿Cuándo estamos relajados? Cuando de repente cumplimos una meta, cumplimos un objetivo, logramos obtener algo, logramos un triunfo, logramos llegar a un propósito o estar conversando con personas que nos agradan, entonces nos sentimos relajados. También podría ser otra categoría de las emociones es que a veces sentimos agrado, agrado de algo, agrado en lugares que estamos, con quien compartimos en nuestra oficina, con nuestros compañeros en la escuela, con el maestro o la maestra, pero también a veces tenemos desagrado. ¿Cuándo tenemos desagrado? Pues cuando de repente no sentimos bien, no sentimos bien con aquella persona o sentimos que nos están llamando la atención y nos genera precisamente esos momentos de desagrado, algún tipo de alteración emocional. Y luego también el fenómeno, otra categoría es la tensión, la tensión, o sea, realmente que sentirse parte de un equipo, sentirse parte de un grupo, sentirse parte de un reconocimiento entre personas, pero también puede haber el rechazo, que las personas no rechacen, que no nos sientan bien, que no nos sintamos bien dentro del grupo y que traten de aislarlos. Todo eso tiene que ver precisamente con las categorías de las emociones. Dentro de las categorías, para poder entender la interacción entre personas y lo que nos lleva a tener emociones, podemos entender simple y sencillamente con algunos íconos, la iconografía, nos da estilos de comunicación que nos permite ver cuando alguien está alegre, cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado. Y es lo que podemos ver aquí nosotros en este círculo de un psicólogo norteamericano que nacido entre inicios del siglo XIX y falleció a finales del siglo XX. Robert Plutsch nos hablaba precisamente de las emociones y nos decía básicamente lo siguiente, que la alegría y la aceptación, cuando nosotros nos sentimos alegres y aceptados en un grupo, nos provoca amor. Que la aceptación y el miedo, cuando nosotros sentimos temor de algo o cuando queremos aceptar todo, que nos permiten o nos obligan a aceptar todo, entonces nos volvemos personas sumisas y entramos en el proceso de la sumisión. Luego el miedo y la sorpresa, el temor a algo, o la sorpresa de tener, de que nos encontramos en un momento de algo que desconocíamos, entonces nos lleva al asombro. Todo esto altera el estado fisiológico de las personas. La tristeza y la sorpresa nos puede llevar a una decepción, algo que de repente no lo conocíamos y que nos damos cuenta en el momento y nos puede generar, alterar nuestro estado de ánimo porque no creíamos que la situación iba a ser así, entonces nos genera una decepción. Luego la repulsión y la tristeza nos lleva a tener remordimiento, o sea cuando somos extremadamente tristes o cuando sentimos que no somos aceptados en algo, pues no nos sentimos satisfechos interiormente. Luego la ira y la repulsión nos nos llevan al desprecio, o sea cuando las personas padecen de ira, la ira que es un estado emocional ya muy fuerte, extremo, podría ser que entonces nos desprecien a nivel de grupos sociales. Y la ira y la anticipación nos pueden llevar a la agresividad, es decir, cuando no pensamos lo que vamos a hacer, cuando nos dejamos llevar por las emociones, entonces nos podemos volver a ser agresivos. Y esa agresividad obviamente pues nos puede tener consecuencias peores más adelante. Y la misma anticipación junto con la alegría nos permite razonar y nos permite entonces tener optimismo. Este es el escenario de las categorías sobre las emociones que planteaba Robert Klubchin en el sentido de poder entendernos nosotros como seres humanos que somos, como podemos prevenir las dificultades, los problemas en la vida. Todo este escenario que hemos hablado en términos de las emociones es para que entendamos que todo esto es ese proceso fisiológico de nuestro cuerpo junto con los estímulos externos nos hace entender y poder abordar un problema en la vida. ¿Dónde se pueden dar estos problemas? Todas las personas podemos tener problemas en el trabajo, podemos tener problemas en el hogar, bueno de hecho los tenemos en el trabajo, en el hogar, podemos tener problemas en la escuela con los estudiantes, con nuestros compañeros, con nuestros maestros, con el director. También podemos tener problemas en la sociedad en función de nuestras ideas de cambio, de nuestras ideas encontradas con algún, cómo se administra una organización, una institución o un país. Todos estos problemas se pueden generar y son propios de la interacción humana. ¿Cómo los podemos solucionar o cómo podemos llegar precisamente a tener algún tipo de tratamiento sobre ellos? Pues entonces es simple y sencillamente cómo nosotros estemos preparados como personas, la forma de seguimiento que se les dé y es lo que vamos a ver quizás más adelante. Entonces entender como conclusión que nosotros somos seres fisiológicos que tenemos emociones y que esas emociones nos llevan a cómo poder tratar los problemas con los cuales interactuamos con los seres humanos o con nuestros compañeros de vida, de trabajo en la vida. Muchas gracias, decirles que se cuiden en casa y que se laven regularmente las manos y que eviten salir lo más posible de su casita en estos momentos de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias.